Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un nuevo video para el canal de como hacer un desbloqueo instantaneo del arma torque 35 como veis tengo el candado ahí, hay que hacer unos desafíos para poder desbloquearla quiero dar las gracias a Sorian que me echaron la mano también en este glitch aquí nos estáis viendo, nos tenemos que ir a zombies, este es muy sencillo, es el antiguo, sigue funcionando y os lo traigo también para esas personas que no sabéis de este glitch deciros que bueno, se puede desbloquear las armas que tengamos en el pase de batalla por ejemplo bloqueadas que aún no se ha llegado a esa casilla para poder desbloquearlas en este caso yo lo que estoy haciendo aquí, metiéndome en zombies él me va a dar el arco que es el que yo quiero torque y yo le voy a dar la STG porque él no ha tenido tiempo de jugar y no tenía la STG desbloqueada en el pase de batalla de esta manera lo que va a hacer es desbloquearla instantáneamente la STG yo como veis aquí voy a coger el torque, deciros que este arma es una pasada, la verdad es que mata muy bien ya os traeré un glitch que hay muy bueno con este arma también para hacer una FK increíble la verdad aquí estáis viéndolo, simplemente nos vamos a zombies, nuestro amigo nos da el arma que queremos desbloquear vamos a la zona de extracción, hacemos una extracción y ya un poquito más como vais a ver al hacer la extracción tenemos ya nuestro desbloqueo instantáneo poquita cosa, un saludo a todos, muchas gracias por esos likes y por compartir un saludo y ya estáis viéndolo, 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 ya estáis